Hola, soy Matías y bienvenidos a Tengo Hambre. En este video te voy a mostrar cómo hacer una sopa de abejas, huevo y perejil. Una sopa delicioso. Como en todos los videos, todo solo en poco tiempo. ¡Empecemos! Corta dos cebollas medianas en cuadrados muy pequeños. En una olla de cocina, coloca dos cucharadas de aceite de oliva. Llévalo a la cocina y espera a que el aceite esté caliente. Ahora coloca la cebolla y cocínalo por dos minutos. Ahora las abejas. Coloca el agua hervida. 750 mililitros. Una cucharada y media de sopa de verduras en polvo. Cocina esta mezcla 7 minutos. Ahora solo mezcla todo con la ayuda de un mixer hasta lograr esta consistencia. Puedes probar la sopa y si crees que hace falta sal, puedes agregársela. Pero en este caso, no la necesita. ¡Está perfecta! Por último, solo debes fríe un huevo y colócalo por encima. Decóralo con unas cuantas hojitas de perejil y está listo para salir. Eso era todo. Es súper fácil de preparar y además sabe delicioso. Perfecto para una cena saludable. Sin muchos carbohidratos. Repárate la sopa ahora, si quieres. No te pierdas los demás videos en el canal. Puedes verlos y si te gustan, compártelos. Nuevas recetas cada semana. Ahora sí, tengo hambre. Chao y hasta pronto.